Buenos días. En las próximas dos semanas vamos a concentrarnos en comparar los diferentes sistemas de salud a nivel mundial. Ver quién tiene mejores resultados, ver cómo están organizados, etc. Luego de estas dos semanas haremos la presentación de los trabajos finales. El próximo viernes tendríamos una sesión sincrónica para responder preguntas al trabajo final. Espero que cualquier duda pueden mirar el programa. En general, en este curso ya hemos hablado frecuentemente de los sistemas de salud, qué son los sistemas de salud y elementos claves en los sistemas de salud. Financiamiento, gobernabilidad, recursos humanos y físicos, prestación de los servicios y otros temas que son transversales, digamos, a estos grandes bloques, como el tema de equidad, eficiencia, acceso, calidad y sostenibilidad. Son algunos de los temas que se deben analizar cuando queremos mirar sistemas de salud y compararlos. Ahora, no existe, y es importante, creo que comenzamos la primera clase con esto, un sistema de salud ideal. Porque hay sistemas que funcionan bastante bien, pero que responden a un contexto, a una realidad particular. Por ejemplo, Finlandia, Noruega, en general son sistemas de salud bastante bien evaluados, pero en ellos los ciudadanos, de un lado, la mayoría trabajan de manera formal y no informal. Dos, no tienen problema en pagar casi el 50% de sus ingresos en impuestos, porque confían en el gobierno para proveer salud, educación, etcétera. La mejor educación del mundo y en salud están muy bien ranqueados. Pero, si en Colombia pidiéramos a los ciudadanos que no paguemos el 12, 15%, como lo estamos haciendo, sino el 50% de nuestros ingresos, pues habría una revolución. Esto no pasaría. Entonces, esa solución mágica no se puede aplicar en los países. Igualmente, en un país como Estados Unidos, no hay constitucionalmente la posibilidad de que el gobierno, digamos, monopolice los servicios, sean de salud, de educación, etcétera. Hay, y lo hemos visto durante este curso, pues diferentes maneras de organizar lo que es el financiamiento. Una de ellas es el aseguramiento, que tiene una función sobre todo de prevenir gasto de bolsillo. Si financiamiento no es una, el aseguramiento, perdón, no es, no tiene como principal objetivo calidad, sino básicamente, pues prevenir gasto catastrófico. Y hay otras formas, entre ellas, pues pago por servicios. La gente paga de su bolsillo cuando necesita. Y esto, pues, en el lado opuesto genera muchos problemas en términos de gastos catastróficos, catastróficos, pero la gente puede escoger, dependiendo de su capacidad, más que escoger, depende de su capacidad, el tipo y la calidad de servicios que puede comprar. Además de esto, hay un tema de gobernanza en los sistemas de salud que es importante. Países como Canadá, por ejemplo, o Brasil, son sistemas muy descentralizados. O sea, cada estado, cada departamento toma sus decisiones. Hay unas pocas decisiones que se toman a nivel nacional, pero inclusive un departamento o un estado puede decidir no seguir esas recomendaciones o esas directrices nacionales. Entonces, este nivel de descentralización tiene un efecto importante en los sistemas de salud, con sus pros y sus contras. También hay sistemas principalmente públicos o monopólicamente públicos. Costa Rica es un ejemplo donde es un sistema casi que monopólicamente público con una caja costarricense que presta, que asegura a toda la población y además presta servicios. O sea, tiene estos dos, cumple como aseguradora y como prestador universal de los servicios, mientras que el Ministerio de Salud no presta ningún tipo de servicio y el sector privado es marginal en el caso de Costa Rica. parecido en algunos países en Europa, España, por ejemplo, aunque en España comienza a haber más fenómenos mixtos, donde se contrata al sector privado para que preste ciertos servicios. Y el caso alemán, por ejemplo, allí es el gobierno que toma las decisiones, por ejemplo, de cuánto va a pagar por los servicios y el sector privado, el que hace acuerdos contractuales con el gobierno. El gobierno no tiene su propia red, sino que básicamente contrata con el sector privado. Y, pues, Estados Unidos, digamos, un ejemplo claro, donde es el sector privado el que más se prioriza. El caso colombiano es interesante. En realidad, aunque se habla mucho de privatización, el sector público, digamos, el gobierno, a través de subsidios, realmente es el principal aportador, financiador del sistema de salud colombiano. Y el sector privado está involucrado, ¿sí? La mayoría de las aseguradoras y prestadoras son privadas, ¿sí? Pero en algunos casos también hay aseguradoras mixtas. Salud Capital, Capital Salud, perdón, y es un ejemplo de mixto entre Secretaría de Salud de Bogotá y Salud Total, ¿sí? Ahora, lo otro es que, pues, cada país tiene un contexto, una realidad epidemiológica, un perfil poblacional que hacen que, por ejemplo, pues, en Japón, el tema de población de más de 80 años es muy importante. Mientras que todavía en África o en América Latina, pues, estamos hablando de adulto mayor cuando se llega a los 60, ¿sí? 60 para Japón es un adolescente. Entonces, esos cambios o esas características poblacionales, o hay poblaciones, hay países que tienen crecimiento negativo, entre ellos Rusia, por ejemplo. O sea, nacen menos de los que mueren. Y esto tiene unas implicaciones en, hay que apostarle, por ejemplo, en términos de planificación familiar, en cierta manera, lo que hay que promover ahí es que la gente tenga hijos, no que dejen de tenerlos, por ejemplo. Si hablamos de financiamiento en general, en el mundo lo que tenemos es una explosión de los gastos en salud, ¿sí? Esto se cuenta en trillones de pesos y es un crecimiento exponencial. ¿A qué se hace ese crecimiento exponencial? Ya mencionamos el envejecimiento de la población, el fenómeno mundial más fuerte en ciertas partes del mundo, pero en general hay un crecimiento de la población y un envejecimiento de la población que aumenta costos. Lo segundo es lo que se llama la presión tecnológica. Tenemos nuevos medicamentos, nuevas tecnologías, mejores, pero mucho más caras, ¿sí? Contrario a los computadores, que cada vez salen mejores y hasta más baratos, en medicina, cada vez que sale un nuevo aparato, cuesta 10 veces más. Entonces, la presión tecnológica es un elemento importante en aumento del gasto, ¿sí? Y también está lo que la gente espera. Antes, pues si alguien, un niño, por ejemplo, tenía un cáncer, una leucemia, pues la gente decía, ¡ah, pobrecito, se va a morir! Hoy en día es inadmisible que se muera. Tratamiento efectivo en unos meses queda curado, ¿de qué hablamos? O sea, eso hay que garantizarlo. Entonces, pues hay un conocimiento mayor de la población, una exigencia de tener acceso, pues a los mejores tratamientos o a las curas, porque en algunos casos ya existen curas para ciertas enfermedades, hepatitis C, por ejemplo. El hecho de que cueste 30, 40 mil dólares el tratamiento, pues es una repercusión aquí en este tema de gastos, pero no hay discusión de que esos nuevos tratamientos son realmente un cambio en la manera de manejar los pacientes. ¿En qué se gasta? ¿En qué se invierte en salud? Igualmente aquí hay grandes diferencias. En este análisis, por ejemplo, si uno se va a Gran Bretaña, en la parte inferior izquierda, ellos invierten principalmente en medicamentos y en camas hospitalarias, ¿sí? Pero si vamos a Estados Unidos, pues invierten en todo, pero por ejemplo, Estados Unidos invierte mucho en resonancia magnética, en tomografía, en laboratorio, ¿sí? Entonces, como ven, es diferente la manera en que se invierte, dependiendo o en qué se gasta, dependiendo del país o de la región. ¿Cómo se financian los sistemas de salud? Están los servicios nacionales de salud. Aquí básicamente es impuestos generales. Tenemos los impuestos generales y de ahí se saca la plata y una plata, una parte de esa plata va para salud. Y el gobierno, entonces, o presta servicios directamente o contrata servicios, pero es el gobierno el que maneja el Sistema Nacional de Salud. Tenemos aseguramiento social, público, público-privado, privado, pero básicamente la idea es, hay unas aseguradoras que recogen el dinero de los empleados y los empleadores y manejan ese recurso del sector. Está el aseguramiento privado voluntario, que podría ser el ejemplo de Estados Unidos, en los cuales quien quiera y pueda, paga un seguro, y quien no pueda o no quiera, simplemente no lo paga y, pues, el día en que se enferma, pagará. Es un esquema de financiamiento diferente que, de nuevo, responde a un contexto, a una realidad impensable en Europa, viceversa. Seguro, aseguramiento social, obligatorio, es impensable en Estados Unidos a nivel constitucional. Hay formas de aseguramiento basadas en las comunidades, pequeñas mutuales, esto se usa mucho en China, en India, donde es difícil tener un aseguramiento universal. El gobierno ha dicho que no tiene la capacidad de hacerlo. Y está el financiamiento a través de gasto de bolsillo. La gente paga. Es lo más frecuente, por ejemplo, en la mayoría de los países en África. Ahora, ¿qué ventajas y desventajas tiene cada una de estas maneras de financiarse? Pues, los impuestos generales tienen la ventaja de que, en general, es una cobertura universal. O sea, esa plata se recoge y se va a repartir, o los servicios que se prestan, se prestan para toda la población. Sin embargo, en la medida en que son bienes de impuestos generales, pues, otros sectores, educación, por ejemplo, el ejército va a decir, oye, yo necesito mucha plata también, y hay una competencia. Los seguros, la seguridad social o los seguros obligatorios, pues, en general, aumentan la disponibilidad a pagar. La gente dice, bueno, esa plata va a salud, y en ese sentido, yo pago por salud. Yo no pago al gobierno para que haga lo que quiera, sino yo pago para salud. Sin embargo, no necesariamente tienen la misma cobertura, porque puede haber población que no puede pagar, y en ese sentido, en algunos casos, la subsidia al Estado, pero en otros no. Entonces, la cobertura puede disminuirse, y hay más actores involucrados en este proceso, más manos, y toda la discusión sobre intermediación o no influye en este aspecto. En general, los sistemas de seguridad social son los que más se utilizan en Europa y en algunos otros países. Los seguros privados, poníamos el ejemplo de Estados Unidos, hay una gran cantidad de servicios, de hospitales, de tecnología que existe, o sea, la tecnología está más disponible, pero, en general, los costos aumentan y hay una exclusión de una parte de la población. Los seguros comunitarios, tiene la ventaja de que hay un control más local, la gente conoce quién está recibiendo la plata y en qué se está gastando, pero, pues, tienen limitaciones, sobre todo cuando ya es un cáncer, una cirugía, pues la capacidad de una pequeña comunidad para recoger suficiente dinero, para tratar o para hacer un trasplante de médula, por ejemplo, es muy limitada. El pago de bolsillo, la verdad, es que tiene muy pocas ventajas, y en general, lo que ocurre con esto es un riesgo de gasto catastrófico. Catastrófico, se entiende por gasto catastrófico cuando una familia gasta más del 30% de sus ingresos, excluido lo de alimentación, 30% de sus ingresos en un evento en salud. Estas, digamos, maneras de gastar se comportan de manera diferente dependiendo del país. Si vemos acá, comenzando por el primero, Bangladesh, tiene un gran gasto de bolsillos. Y luego, hay otro gasto, digamos, fuente de financiación, perdón, que sería el de donantes. Si vamos al final, Gran Bretaña, básicamente es a través de impuestos generales, hay algo de contribución a seguros de salud, y lo privado, el gasto de bolsillos, es muy pequeño. Entonces, hay una diferencia muy importante en Bangladesh, donde el gasto de bolsillos es muy grande, y hay una gran, importante dependencia de donantes, internacionales, a Gran Bretaña, que el gasto es principalmente a través de impuestos generales, y hay muy poco gasto de bolsillo. Y, lógicamente, ellos son donantes, ellos no reciben donaciones. Si comparamos lo que es los gastos del gobierno comparado con los gastos de la seguridad social, digamos, sería el equivalente en Colombia al régimen contributivo y subsidiado, países como Gran Bretaña, Islandia, perdón, y Suecia, Suecia, tienen principalmente gastos de impuestos generales, o sea, es principalmente pago directo del gobierno. Mientras que países como Eslovenia o Estonia, principalmente, es a través de régimen contributivo, de pago a la seguridad social. Si pasamos a otro elemento, ya no salimos de financiamiento, nos vamos a prestación. La manera en que se prestan servicios también es diferente. En Gran Bretaña, es un sistema de prestación universal, o sea, hay cobertura universal de prestación de servicios, y es un modelo basado en atención primaria. Cada persona tiene un médico de familia, digamos, que es responsable de la atención, hay una puerta de entrada clara, y hay una gran fortaleza del sistema del componente de salud pública. Cuba tiene un modelo principalmente de medicina familiar, de prestación de servicios a nivel domiciliario y en la familia, donde también hay equipos médicos y interdisciplinarios que se ocupan de poblaciones específicas, tienen cobertura universal, y esto, digamos, funciona todos estos equipos directamente con funcionarios del Estado. Canadá es un modelo mixto, también se garantiza acceso universal, hay sector público y sector privado que presta servicios, la característica en Canadá, el sector privado de prestación no puede tener ánimo de lucro, igualmente el de aseguramiento, el de prestación no puede tener ánimo de lucro. Estados Unidos, modelo de prestación privado, la prestación, o sea, la salud no es un derecho, la prestación es quien la puede pagar, o a través de seguros, o directamente de su bolsillo, y en general la salud pública tiene una importancia muy reducida y cada vez lo están reduciendo más. Si miramos en términos de capacidad, si comparamos los países de la OSD, en términos, por ejemplo, de la cantidad de médicos por mil habitantes, entonces, hay un promedio de 3.2 médicos por cada mil habitantes, y luego tenemos que Noruega, en general los países nórdicos, pues tienen más médicos por 10.000 habitantes, mientras que países como Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá tienen menos. En realidad no hay un estándar fijo, pero sí podemos decir que sí hay muy pocos, o sea, menos de uno por 10.000 habitantes, hay un problema, ¿sí? Y también puede haber un problema si supera niveles de 5 o más por 10.000, esto en algunos casos pasa en Cuba, por ejemplo, y han tenido que exportar médicos porque les sobran. Y en enfermería lo que es la media está en 10, teniendo unas pocas excepciones que tienen un nivel más importante, pero en general digamos estamos bastante más bajos, digamos. En promedio se estima que por cada médico debería haber tres enfermeras, ¿sí? Entonces si hay un promedio de tres médicos por 10.000 habitantes debería haber nueve enfermeras por 10.000 habitantes. El caso colombiano es preocupante porque no llegamos ni siquiera a tener uno a uno, una enfermera por cada médico. Términos de gasto, vamos a hablar de financiamiento, de prestación, miremos un poco el gasto, decíamos que ese gasto lo está incrementando en todo lado, ¿sí? Pero hay un líder, digamos, del gasto mundial y ese líder del gasto mundial es Estados Unidos. Esto aquí se presenta en términos del porcentaje del GDP, del PIB, Producto Interno Bruto, ¿sí? Y la tendencia es a que esto siga aumentando y se siga, digamos, en una línea logarítmica y genera un debate importante a nivel mundial y es hasta donde podemos seguir para arriba, para arriba, para arriba. Esto debería por lo menos aplanarse un poquito. bajar de pronto o no, pero no seguir subiendo de esta manera. Y en América Latina igualmente, ¿sí? Si miramos países de bajo y de alto gasto, de todas maneras, en América Latina la tendencia en la región, que sería la línea azul oscura, es a un aumento en el gasto, ¿sí? La tendencia que continúa estaríamos hablando hoy en día aproximadamente de unos 400 dólares persona año en promedio, Colombia está más o menos en 500, ¿sí? Con países como Bolivia que tienen no llegan a 100 y con países como México Chile que invierten más del doble que lo que invierte Colombia. Ahora, igualmente, si miramos los países de la OSD en términos de gasto, vemos que hay diferencias importantes e insistir en que el que más gasta puesto en términos de GDP, porcentaje de GDP o puesto en términos de capital fijo, o sea, en dólares constantes es Estados Unidos y Suiza, serían los dos que más gastan y si ustedes ven hacia el final de la lista pues Colombia es uno de los que gastaría menos en realidad. Esto no necesariamente quiere decir que lo esté haciendo mal, puede haber un tema también que está siendo eficiente en ese gasto con respecto a lo que ofrece pero definitivamente llama la atención, estamos bastante lejos de un gasto promedio en salud. Si miramos en qué se está gastando, lo que viene creciendo y que es importante es el gasto lo que se llama long-term care, o sea, el gasto por enfermedades crónicas. Ahí es donde está el costo sobre todo a nivel de OSD pero es una realidad que Colombia todavía no ha digerido pero que tenemos que mirar con mucho cuidado. El gasto de personas de más de 65, 70 años, gasto por enfermedades crónicas, es ese gasto el que va a ir aumentando de una manera más importante. y en realidad cuando se habla de controlar gastos hay una obsesión por medicamentos y esa parte es importante pero el gasto de todas maneras principal no es tanto medicamentos es más talento humano, se requiere más gente más especializada más conocimiento hay que pagarle mejor y también todo lo que es tecnología. más que el medicamento como tal los exámenes los equipos para hacer imágenes etc. Ahora lo otro es la eficiencia cuánto nos gastamos para tener una persona hospitalizada entonces es interesante ver en estos análisis cómo hay grandes diferencias o sea el costo por persona hospitalizada en Gran Britania por ejemplo estarían 13 mil dólares mientras que en Estados Unidos están 29 mil o en Canadá en 16 mil y en Alemania 6 mil 180 mencionar que Alemania es de los que mejor por ejemplo ha respondido a el COVID en términos de mortalidad en Europa son la envidia de todos porque tienen una mortalidad muchísimo más baja que Italia España Gran Bretaña y es interesante ver cómo gastan menos en las hospitalizaciones gastarían una cuarta parte de lo que gasta Estados Unidos por persona hospitalizada en términos de gasto de bolsillo en general está alto en la mayoría de los países con extremos India es uno de los extremos en India estaríamos en un 65% de gasto de bolsillo cosa que preocupa mucho e Indonesia estaría en esos extremos con un 50% de gasto de bolsillo del lado contrario tendríamos Alemania que está en un 9.8% Sudáfrica que también tiene un gasto de bolsillo muy bajo de 7.7% Colombia estaría en un 13% con niveles como Dinamarca no está tan mal sobre todo hoy lo comparamos con países vecinos como Chile que estaría en 32% y bueno corrijo que aquí aparece 18% en Colombia aunque las últimas cifras sí hablan de 13% 14% ahora cómo medir el impacto de los sistemas de salud entonces pues hay múltiples indicadores pero uno de ellos es esperanza de vida claramente la esperanza de vida no está solamente relacionado con los sistemas de salud y de por sí una parte de la tarea es ver un video sobre esperanza de vida en los últimos 200 años y lo que se demuestra digamos lo que ha influido más han sido las guerras y las epidemias y la descolonización y el desarrollo económico esas cosas son las que han realmente influido en la esperanza de vida no tanto cuántos hospitales haya ni cómo financiemos los sistemas de salud tener cuidado cuando nos obsesionamos con los sistemas de salud pero definitivamente influye o aporta los sistemas de salud a el financiamiento perdón al 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 resultados como esperanza de vida y ustedes pueden ver acá que hay grandes diferencias de un lado tienen en el extremo derecho en esperanza de vida países como Japón y Canadá con altas esperanzas de vida y en la esquina izquierda países como India y Sudáfrica con grandes digamos con muy bajas esperanzas de vida si además miramos la gran dispersión si esa gran dispersión tiene que ver con esperanza de vida dependiendo de la enfermedad que la persona tiene si tiene VIH pues se muere más rápido si tiene tuberculosis se muere más rápido si tiene hipertensión como que la cosa no le va tan mal si entonces lo importante acá es notar como hay países que lo están haciendo digamos mal India es un buen ejemplo y países que lo están haciendo muy bien en términos de esperanza de vida aquí no hay otros países que lo están haciendo peor aún entre ellos Somalia si Somalia está en 42 años en esperanza de vida entonces comparado con India inclusive que está mal pero están ya en 56 57 pues Somalia está mucho peor lo otro es mortalidad infantil y en general hay una disminución de la mortalidad infantil de nuevo no sólo en relación a los sistemas de salud pero los sistemas de salud las vacunaciones mejoras en la atención de los niños partos que no se mueran durante el parto etcétera está teniendo un efecto importante si con una una disminución notoria en el número de muertes hablando de una reducción del 48% en la mortalidad infantil si y de ello una parte importante son las vacunas de nuevo más que la prestación aquí la salud pública puede sacar pecho y decir nosotros tenemos que ver con este asunto ahora definitivamente a pesar de que globalmente hay una mejora esa mejora pues tiene grandes desigualdades entonces la mortalidad infantil que está en rojo acá en algunos países de África sigue siendo muy elevada si si miramos las Américas en general la mortalidad infantil es baja pero países como Bolivia Guatemala Nicaragua Honduras todavía tienen mortalidades infantiles altas entonces hay una diferencia importante entre la mortalidad inclusive de Costa Rica como país vecino o Colombia comparado con la mortalidad en Bolivia mortalidad infantil en menores de 5 años otro tema importante es desigualdad si decíamos y uno de los grupos está trabajando el tema de desigualdad porque se considera o consideramos que un determinante de la salud y un determinante entonces los sistemas de salud que son más equitativos influyen en este indicador y la desigualdad afecta a la mortalidad materna afecta a la mortalidad infantil entonces pues aquí en rojo están los países más desiguales del mundo en términos de mortalidad materna o sea que más desiguales que donde se genera donde hay una mayor mortalidad materna y países con menores desigualdades serían los que están en oscuro Canadá por ejemplo y Europa serían un buen ejemplo hacer un ranking de países el último intento que hizo la OMS fue en el 2000 hace 20 años y no han querido volverlo a intentar porque tuvieron les llovieron críticas a intentar hacer un ranking que mide la el funcionamiento de los sistemas de salud pero este intento fue interesante y básicamente lo que muestra es que los mejores arrancados a partir de tener en cuenta la cobertura de tener en cuenta su financiamiento su prestación etcétera eran Europa Canadá y Australia y yo creo que podemos llegar a tener un acuerdo de que esto puede ser cierto en esas épocas Venezuela estaba aquí relativamente bien pero ese bien pues hoy en día ya no es una realidad y habría países que como México por ejemplo que en realidad en términos de acceso de cobertura iban para para abajo Argentina también aunque también en un momento de situación de crisis económica en Argentina pero en general estos ejercicios han venido desapareciendo este ranking de los sistemas de salud de todas maneras si es posible combinar diferentes indicadores y plantear un desempeño de los sistemas de salud esto es estadísticas mundiales de la OMS que hace como un desempeño ese desempeño entonces le da un ranking un valor a ese desempeño aquí por ejemplo pues comparan Gran Bretaña Canadá Cuba con Estados Unidos comparando estos cuatro países lo que es interesante es que el desempeño más alto lo tenga Estados Unidos porque en realidad tiene más problemas que los otros países o sea Gran Bretaña con Estados Unidos por lo que hemos venido hablando pues yo rankearía mejor Gran Bretaña pero si se mira en términos de mortalidad infantil mortalidad materna personal número de médicos número de camas pues si es posible que Estados Unidos tenga esto pero si le agregas indicadores como gastos de bolsillo y otros inequidades muy posiblemente el ranking va a variar y Gran Bretaña esté muy por encima de Estados Unidos inclusive Cuba en algunos aspectos puede estar mucho mejor porque Estados Unidos definitivamente en cobertura universal lo supera con creces en Colombia en general pues tenemos una esperanza de vida que ha venido disminuyendo y esto es importante además de esto pues tenemos un país que ha venido envejeciendo un país donde las enfermedades crónicas tienen una importancia cada vez mayor pero donde sobre todo en ciertas regiones las infecciosas y las externas incluido el suicidio y el homicidio son importantes entonces en cierta manera no podemos decir que Colombia solo hay que mirar el tema de las crónicas sino que nos toca darle a todos los frentes ahora una cosa importante a plantearse es ok dijimos que no depende solo del sector salud si se mejora la esperanza de vida ahora si invertimos más en el sector salud realmente se mejora la esperanza de vida y la respuesta es sí o sea países que invierten más en salud tienen una mejora en la esperanza de vida entonces países con muy bajo ingreso e inversión en salud como puede ser Somalia tiene muy baja esperanza de vida y viceversa esto sobre todo digamos hasta un promedio de mil dólares a año es muy evidente de ahí en adelante cuando ya se pasa cuatro mil ocho mil 17 mil hay dudas de la eficiencia de esta inversión les voy a hablar de algunos sistemas de salud y uno que me llama la atención y que sigo es el de Estados Unidos es un sistema que lo que tenía era el ACA que era un sistema lo que se llama ObamaCare que básicamente buscaba aumentar el número de personas que tenían un seguro involucrando más a los empleadores en pagos o aportar para el pago del seguro de los empleados y también permitir al obligar a los empleados digamos independientes a los trabajos independientes que se afiliaran a algún tipo de seguro para lo cual pues de un lado había penalización si no estabas afiliado y lo otro el Estado si no alcanzaba a tener suficientes ingresos subsidiaba ese seguro además de eso tienen dos seguros públicos un seguro para menores de 5 años y un seguro para mayores de 65 años ObamaCare o ObamaCare o Obama sorry Medicaid y Medicare estos son seguros públicos que existen y al que puede tener acceso toda la población entonces pues un país que confía mucho en el mercado de todas maneras en estos temas le toca meter el bolsillo y lo que se ve es que el gasto en directo es alto y fuera de eso digamos hay los programas públicos lo que mencionaba estos programas públicos directos son más o menos 36 el Medicare 16 y el Medicaid 19 y en realidad todo esto hay que sumarlo a la inversión pública entonces el Estado el gobierno está cubriendo más o menos el 55% del gasto en salud aquí hay que tener en cuenta que aproximadamente 10% de las personas no tienen seguro unos 33 millones de las personas que están legalmente en Estados Unidos y no hay una cifra muy exacta del número de personas más o menos se calcula un 7% de personas que estarían unos 11 millones de personas que estarían indocumentadas en Estados Unidos entonces pues 33 y 11 nos da unos 44 millones de personas sin ningún tipo de seguro y de social en Estados Unidos y en términos de gasto de un lado aunque tengas un seguro el mejor seguro en Estados Unidos tienes que estar haciendo gastos entonces en promedio una familia va a estar gastando entre 7 y 14 mil dólares al año en servicios de salud teniendo un buen seguro o sea uno paga el seguro que dependiendo puede costar unos mil dos mil hasta tres mil dólares al mes y además de eso tienes que guardar una reservita de unos diez mil además unos mil dólares más al mes para pagar copayments en Estados Unidos ¿Qué propuso Trump? Propuso básicamente acabar con el Obama Care no hacer obligatorio asegurarse o sea asegurar el que quiera y el que pueda ¿sí? intentar controlar un poco los costos de medicamentos y de atenciones ¿sí? y buscar reducir un poco los costos del aseguramiento lo primero lo cumplió lo demás no lo ha cumplido o sea los costos tanto de medicamentos como de aseguramiento son cada vez más altos en Estados Unidos y fuera de eso pues habían ofertado hace cuatro años que entrando Trump hacían una reforma un año después no se pudieron poner de acuerdo en qué reforma hacer y por lo tanto estamos en el peor de los escenarios Estados Unidos tiene todavía el Obama Care que Trump no quiere pero no tiene tampoco ninguna otra solución por lo tanto lo que están buscando es acabar con lo que hay y luego se verá de las cenizas que va a salir con los cambios propuestos o sea que no sea obligatorio y con la reducción de los subsidios para asegurarse como ya no es obligatorio el Estado no tiene obligación tampoco de subsidiar lo que se calcula es un aumento estamos hablando de 44 millones sin seguro y esto podría aumentar más o menos un 30% y además de ese aumento pues el déficit en el sistema en la medida en que hay menos personas aseguradas debe aumentar de unos 200 billones de pesos en los próximos años ahora cuántas personas perderían el Medicaid con estas nuevas medidas porque también es más estricto los requisitos para tener estos seguros públicos se calcula que serían 18 millones de personas y cuánto número de personas ya no tendrían el apoyo de su empleador para los seguros de salud serían más o menos unos 5 millones de personas pasando de Estados Unidos a Canadá que Canadá pinta mejor que Estados Unidos entonces básicamente es un seguro universal obligatorio con una participación sobre todo en la prestación pública y privada principalmente descentralizada entonces puede haber algunas diferencias por ejemplo en paquete de servicios de un estado a otro se financia principalmente impuestos generales y lo que hacen es que el gobierno digamos contrata directamente con proveedores y estos proveedores le cobran al gobierno el gobierno está involucrado en la vigilancia pero no está involucrado en el manejo digamos o la administración de los hospitales y como decía no puede haber ánimo de lucro en esos hospitales entonces no vamos a entrar mucho en detalle en cómo está organizado el sistema de salud pero lo que es de mencionar es que digamos el ministerio como tal no está involucrado en la prestación un poco como pasa en Colombia pero el ministerio está principalmente guiando definiendo las reglas de juego en términos de los servicios tiene un paquete global basado en gastos previos en lo que se ha venido gastando con eso se estructura un paquete una flexibilidad en manejo de los recursos por parte de los prestadores y insistir en que los hospitales no tienen ánimo de lucro y los profesionales pues ejercen con relativa autonomía en la medida en que los hospitales digamos pueden manejar el dinero que reciben para las atenciones hay un dinero que les llega digamos para funcionar y un dinero que les llega dependiendo del trabajo que hagan caso chileno en el caso chileno pues tenemos una población que igualmente está envejecimiento Chile es un país que tiene un fenómeno de informalidad alta y es una población que también hay grandes inequidades y hay 22% que vive en la pobreza y básicamente en Chile tendría un equivalente a las EPS con la diferencia que hay dos grandes EPS entonces hay régimen contributivo hay régimen subsidiado digamos hay dinero que llega por el gobierno y dinero que llega por los aportes de los empleados y los empleadores y hay un sector público que es el FONASA y un sector privado que es el ISAPI digamos una EPS pública y una EPS privada lo que es interesante en Chile es que la EPS privada es la más grande y la que tiene un funcionamiento más adecuado lo otro interesante es digamos en términos de cotizaciones se asemejaría a Colombia hay 7% de cotizaciones obligatorias para la seguridad social y en general tiene un sistema de prestación donde hay unos hospitales que sirven como jefes o cabezas de las redes y tienen un equivalente al POS con unas características interesantes es un lo que llaman garantías explícitas ¿sí? porque además de listar las garantías a lo que tiene derecho la gente dicen ¿en cuánto tiempo tienen derecho? entonces para la atención de cáncer gástrico vamos a garantizarlo en 45 días ¿sí? o para el prótesis en tanto tiempo este detallito que en Colombia no está regulado es muy interesante y yo pienso que sería algo para aprender de todas maneras siguen teniendo problemas tienen problemas de inequidad problemas de sostenibilidad problemas también de ineficiencias y de calidad en los servicios Etiopía como un último ejemplo tenemos un país con 83 millones de habitantes ¿sí? en África y básicamente es un sistema basado en que la gente pague ¿sí? hay el gobierno que hace algunas actividades de promoción prevención se encarga de las vacunas y un paquete básico de ahí en adelante quien necesite un ortopedista o quien necesite un ginecólogo va y lo paga esto el gobierno dice nosotros tenemos capacidad y la gente además debe pagarlo hay unos servicios que en general digamos tienen una cobertura importante ¿sí? y esto incluye servicios como anticoncepción o servicios como atención en vacunación pero tenían siguen teniendo continuan teniendo problemas de mortalidad materna infantil bastante elevados y una desigualdad también muy importante ¿sí? o sea esto de pago de bolsillo pues va en relación a quien puede pagar pues le va bien y al que no le va mal listo entonces realmente la conclusión es que no hay conclusiones es difícil llegar a que me digan cuál es el ideal y no hay ideal eso es la única conclusión que puedo sacar hay maneras de medir la eficiencia la capacidad de los sistemas ¿sí? y el impacto con mucho cuidado cuando se mide impacto porque pues mortería materna infantil esperanza de vida no sólo está influido por los sistemas de salud pero los sistemas y la inversión en los sistemas de salud sí tiene un efecto en estos indicadores para las tareas de un lado vamos a ver el video de Gapminder este video lo que muestra es en 200 años qué ha pasado con la esperanza de vida e insistirles en que miren un poco cuáles han sido los grandes determinantes de la mejora y los grandes momentos del declive guerras mundiales gripe española grandes declives en baches en esta tendencia a mejorar la esperanza de vida en el mundo segundo vamos a entrar a la página de Helmetrix que ustedes ya utilizaron ¿sí? para mirar un tema diferente ahorita se los explico en términos de financiamiento ¿sí? tercero vamos también a entrar en la página web de la OSDE y vamos a responder unas preguntas ahorita se las explico cuarto vamos a utilizar de nuevo la herramienta ENVII de MIT para revisar un documento en este caso es un análisis de cobertura universal a nivel mundial desarrollado por el Banco Mundial y la OMS ¿sí? y lo que les voy a pedir es que comenten lo que es el resumen lógicamente ideal si se lo leen todo pero si no por lo menos obligatorio leer de la página 9 a la página 12 entonces con respecto a la primera la segunda actividad porque el video no hay que explicárselos pero la segunda actividad cuando ustedes entran al link van a encontrar la información de esta manera ¿sí? lo que necesitan hacer es de un lado mirar en la parte izquierda ¿qué instituciones y países son los que más aportan al gasto? esto es ayuda en salud ayuda al desarrollo en salud development aid health ayuda al desarrollo en salud entonces vamos a mirar ¿qué países son los que más o instituciones son las que más aportan? ¿qué países o regiones son las que más reciben apoyo? ¿y en qué tipo de enfermedades o programas se hace ese apoyo? ¿sí? esas son las tres preguntas ¿qué países o instituciones ayuda más? ¿qué países reciben más ayuda? ¿y cuáles son las temáticas en las que se invierte más ayuda? luego pasamos a la página web de la OSD hay muchos temas pero vamos a concentrar en los recursos de salud y en ellos nos vamos a concentrar en dos recursos generales y en enfermeras ¿sí? y vamos a mirar a comparar los países de la OSD en términos de ¿sí? cómo se comparan estos países con respecto a recursos de salud en general y cómo se comparan estos países con respecto a enfermería y ahí terminaríamos estas dos semanas recuerden que el próximo viernes nueve y media a diez y media estoy disponible para responder preguntas a los grupos sobre el trabajo final y y y Gracias por ver el video.